Estoy sentada en la sala de mi casa, no sé hacer directas, pero estoy bastante molesta a la bodega ahorita. ¿Hasta cuándo? Un paquete de detergente, 600 pesos, una pensión 1,500, un salario mínimo de 2100, ¿hasta cuándo? Es una burla, es una falta de respeto para un pueblo indefenso. Estoy cansada. Todos los días mi alma amanece aquí en este país oprimida. Prefiero vivir como una méndiga en la peor calle de Nueva York y no aquí bajo techo. Y no soy la única. Ustedes me ven así. No se suponía que yo físicamente a estas alturas estuviera así. Pero mi destrucción física, mi afectación moral en este país se lo debo al gobierno totalitario imperante en este país. Y yo no soy la única, pero estoy cansada. Ya es un abuso. Es una falta de respeto. Es una burla hacia un pueblo indefenso. Estoy muy cansada. No sé hacer directas. Les hablo desde lo más profundo de mi corazón. Hoy con lo que pude preparar para desayunar. Porque uno se levanta sin desayunar. Me digo, me voy a rentar en esa máquina. Necesito tener mi mente. El cerebro necesita buena comida para que funcione. No esos picadillos podridos. No esas mortadellas inventadas. Es buena comida. Esa comida que se comen los turistas y que se comen los dirigentes de este país. Yo soy sastra costurera. Y a veces digo que toda la semana, amarrero, tiene que confeccionarle una camisa y una guayabera nueva. Porque no es posible. Estoy cansada, agotada. Y mi agonía no es de ahora. Es de hace años. Perdí mi trabajo. Vivía con mi hija. Tuve que sacarla de esta casa. Etcétera. Estoy cansada. ¿Hasta cuándo, pueblo de Cuba? ¿Hasta cuándo? No hay merienda para los niños. No hay, no hay, no hay medicina. ¿Hasta cuándo? Prefiero vivir de méndiga en la peor calle de Nueva York y no bajo techo en este país. Porque soy una méndiga bajo techo. Paso hambre. Me he desmayado en este país de hambre. Me he tenido que haciar con detergente para no robar. Porque aquí en este país todo es ilegal. Y el salario nunca alcanzado. Porque siempre el cubano ha tenido que inventar. Y esto no es de ahora. Esto es de 59. Mi mamá trabajaba y limpiaba casas, lavaba para afuera. Mi padre trabajaba con el Estado y tenía un pedazo de tierra. Era cazador. Siempre ha sido así nuestra agonía. Hasta cuándo es abuso. Todos esos precios. ¿Quién tiene MLC? Porque incluso es abusivo para aquellas personas que reciben MLC. O sea, dólares. Que lo que te dan es una moneda digital. Porque tú físicamente no la ves de sus familiares. ¿Por qué tienen que quitarse los que viven en el extranjero para que ellos puedan vivir más o menos en este país? Porque inclusive lo que te venden en Argentina por MLC es a precios superiores por 30, 40 veces. ¿Hasta cuándo? Estoy cansada. Todos los días mi alma amanece en este país es oprimida. Y no es el único caso. Somos millones todos los días. El sábado, vista de las elecciones, cuando llegué aquí en mi casa, la citación por debajo de mi puerta. Ellos saben en este CDR que yo no voto. Ellos saben que yo me di de baja de la federación del CDR. En este país no confío en ninguna organización, como se llame, institución, porque todo responde al PCC. Al PCC que también me desamparó y que nos ha desamparado a la mayoría de los cubanos de a pie. Al PCC que mi delito fue poder ver en la práctica aquello que me enseñó, me adoctrinaron en la escuela. Aquellas cosas de bondad, de justicia. Eso quise hacer yo. Ese fue mi delito. Decir la verdad cuando me enseñaron que había que decir la verdad. Me di de baja del CDR, me di de baja de la federación, me di de baja de todo. Porque qué garantía constitucional tuve yo en este país. Ninguna. No confío en policía, no confío en nadie. Estoy cansada y soy una persona pacífica. No soy perfecta porque sé de mis pecados, porque soy cristiana. Y mientras más leo esa Biblia, veo cuánta imperfección hay en mí. Pero no soy cómplice del mal, el mismo mal que acabó conmigo, el mismo mal que destruyó mi vida, que la defragmentó. Pero cuando tú permites, tú eres culpable. Y Martí dijo, Martí lo dijo, que aquellos que no enfrentan el mal son criminales. Que cuando tú ves el mal y tú no lo confrontas, tú que tienes la responsabilidad, Martí te hace criminal. ¿Hasta cuándo? Estoy cansada. Todos los días mi alma amanece en este país oprimida. Ayer vi a un viejito en la calle, en un parque, un poco plastificado a la mitad con las... O sea, parece que tiene una sonda. Ahí está orinando. No lo hago para que nadie, no me busco gloria de hombre. ¿Y lo que voy a hacer? Andaba buscando para comprar unos zapatitos a mi nieto. Lo que pude fueron veinte pesos. Que son veinte pesos vendí en este país. ¿Cómo puedo ayudar ahí, ahí, en Santie Espíritu, a Pedro Dagoberto Valdivia, que está viviendo en una parada? Fíjense, que no quiere, porque me lo dijeron, no quiere ni ir para el hogar, para un hogar de ancianos que va a recibir en una institución de este país. ¿Qué garantías? No hay amor. Y cuando no hay amor, no hay justicia. Estoy cansada, me cansé. Me cansé. Soy un ser humano. No soy una cosa, no soy esa fría pared. Siento, tengo emociones. Soy, somos seres humanos. Con una dignidad que Dios nos dio, porque somos dignos, porque Dios que nos creó es digno. No, entiendan eso. Pueblo de Cuba, somos dignos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y termino aquí, porque tengo que sentarme en esa máquina con todos mis dolores, que no tengo medicamentos, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, con mi debilidad en el cerebro, porque un cerebro que no se alimenta, no puede trabajar bien. Necesitamos la proteína, pero no proteína inventada. No mortadella de pescado de no sé cuántos rayos. ¿Qué inventan? Estoy cansada. Va a sentarme en esa máquina. Con todos mis dolores. Pero está bueno ya. Está bueno ya. Soy así y siempre voy a decirles, estoy del lado de la luz, no de la oscuridad. La oscuridad no la apoyo, la mentira no la apoyo, la injusticia no la apoyo. Que Dios me los bendiga mucho a todos los que están viendo en esta dirección y a las que lo verán. Compártanla. Háganla público, compártanla. Solo Dios puede liberarnos de toda esta tiranía que nos está golpeando desde el año 1959 porque fuimos engañados. Hace tres años comencé a estudiar la historia verdadera de Cuba porque se censura. El objetivo de la censura es para que tú no conozcas la verdad. La libertad de expresión es un derecho humano. Está en la Carta Universal de los Derechos Humanos. No menciono aquí la Constitución ni nada porque aquí no se cumple, no se aplica. Yo fui a buscar, yo la leí y yo fui a buscar eso que yo leía en la Constitución y nada de eso encontré. Y no es solo mi caso, porque después comencé a documentarme, comencé a conocer. Porque lo que tú ves es la realidad. Si te hablan de amor y tú no ves, porque demuéstrame tu amor con los hechos. De palabra, no, con hechos. Estoy cansada, voy a sentarme. Que Dios se apiade de esta nación, de todo lo que estamos sufriendo injustamente. De los hambrientos, de los desamparados, de los oprimidos. Que Dios se apiade de esta nación. He dicho amén.